Sí, bueno, el agradecimiento, esto tiene la intención de agradecer al periodismo todo el apoyo, que también como decías vos, cada vez que nosotros precisamos una nota o demás o los convocamos siempre estuvieron presentes y bueno, lo que queríamos hoy era agradecerles todo el apoyo que nos brindaron, no era tampoco la intención de que fuera con una nota de ustedes, pero bueno, por supuesto que la vamos a hacer. La impusimos nosotros, por eso les agradezco. Sí, está, y bueno, por ahí no es el momento, estamos viviendo por ahí momentos difíciles, por la tormenta de anoche, sumado a un montón de cosas que han venido pasando durante el año y después de las últimas elecciones y bueno, no es un momento por ahí fácil para hacer un balance, un recuento de todo lo que ha pasado. En este momento también estamos preocupados por las voladuras de techo que ha pasado, los árboles que han caído, la tormenta de anoche y bueno, desde ya que estamos a disposición para lo que haga falta, como siempre lo hemos estado. Por suerte, las comunicaciones que tuvimos con gente del municipio estaría todo bastante controlado, así que bueno, eso nos da tranquilidad y nos permite desarrollar esto más tranquilo. Más que nada también, más que agradecimiento también, es un reconocimiento porque haciendo un análisis de cómo se manejó el periodismo, tanto en las PASOS como en las Generales, creo que ha sido excelente. Al menos desde mi punto de vista ha habido trabajos realmente muy interesantes y creo que lo más importante, que no sé si se da en otros lugares, que nos han tratado desde los partidos más chiquititos a los más grandes en forma igualitaria, con las mismas posibilidades y bueno, eso es una satisfacción porque a los que arrancábamos como nosotros este año casi de cero, tener la posibilidad de tener una audiencia es interesante, es importante, es fundamental. Así que por eso también queríamos reconocer a todos ustedes. Bueno, Viviana, lo mismo para vos. Exactamente, lo mismo. Y destacar el respeto con el que ustedes se han dirigido hacia nosotros. Como dijeron los chicos, en 20 días presentarnos, presentar nuestras propuestas, ser escuchados, brindarnos el espacio y con respeto, con mucho respeto y eso realmente se agradece. Lo primero que quiero decir yo, y ahora le paso a Damian, es un repudio a todo lo que sea acto de violencia. Dentro de nuestro frente estamos en contra de todo acto de violencia, sea físico, político, lo que sea. No se puede estar de acuerdo con nada de eso, ni con saqueos, ni con nada de eso. Entonces nosotros no solo, es decir, deploramos ese tipo de actitudes como las que hemos visto en estos últimos días, dentro de la Cámara de Diputados y en la calle. Deploramos todo ese tipo de cosas, como pasó también en la provincia de Buenos Aires, donde mismos intendentes han ejercido actos de violencia que son, pero terribles. Es por supuesto que nunca vamos a estar de ese lado nosotros. En concordancia de lo que dice el morocho, siempre le punto por qué le dicen morocho. No, sin dudas fue un año que arrancó difícil, a partir de lo que había sido el 2016, lejos es el peor año económico y social de mucho tiempo. El 2017 pensé que veníamos un poquito más tranquilos, hasta la etapa eleccionaria, que todo corría dentro de lo normal. Creo que se empieza a complicar el año, básicamente después del 22 de octubre. Creo que a veces hay que hacer lectura de los resultados electorales y hay que hacer buenas lecturas. A veces ganar suele cegar y eso me parece que es un error que yo no pensé que iba a cometer el Gobierno Nacional y lo está cometiendo. No así el Gobierno Provincial que quizás sea más cauto en su forma de actuar. Lo que decía el flaco, quiero adherirme también, la violencia no es parte. Uno de que está en la política puede entender cuáles son los modos operandi de cada sector y cuáles son lo que quiere lograr cada sector. Así como tampoco estamos en contra de la violencia, también estamos en contra de la militarización de la calle. Estuve el miércoles y jueves en la primera sesión, estuve en Buenos Aires por cuestiones laborales, lo mismo que el jueves, y hacía mucho tiempo que no veía una ciudad militarizada como estaba la ciudad de Buenos Aires. Daba miedo salir a la calle y esto no lo digo por nada, lo digo porque lo viví caminar y ver tres cuadras de camiones de jandamería nunca lo había visto. Ya había una agresividad en el aire, se palpaba. Era desmedido, era desmedido porque vos no podías caminar por la calle, porque había muchas calles cerradas, y te hablo del microcentro, lejos de donde estaba la marcha. Bueno, realmente se está dando, creo, lo que algunos llaman la grieta. Yo creo que se está profundizando y se está yendo para un camino que es peligroso. Porque ya se está yendo de una idea, si quiero o no quiero a una persona, se está yendo a profundizar ideas, a profundizar, y sobre todo, perdón, no es la palabra profundizar ideas, sino polarizar pensamientos que se van alejando. Creo que estamos volviendo a pensamientos que estás de un lado o de otro, pero cada vez más grave y cada vez con sus cuestiones más agresivas. Eso es lo que me preocupa. Exactamente, se está fanatizando y se están polarizando las ideas más retrógradas. Por un lado los reaccionarios y por otro lado aquellos que, como vimos, el día en el Congreso que priorizan la violencia. Esto quedó claro, bien marcado. Y una policía, como quedó claro después y a partir que vamos conociendo los acontecimientos, que había policías de civil. Policías agredidos por policía, como es el caso de este hombre que visitó este policía, que visitó el presidente. Y eso es lo que me preocupa a mí, por lo menos. Esto hablo en lo personal, también de Marco, no hablo como gente progresista. Eso me preocupa, porque eso engendra más violencia. Eso me preocupa mucho y creo que lo que se vivió en el Congreso, adentro y afuera, es para preocuparse, es para analizarlo, y es para que todos nos sentemos a hablar, a discutir. Creo que en eso salto, y acá volviendo un poco a lo local, es un ejemplo. Es un ejemplo de convivencia. Cada cual tiene sus posturas, cada cual tiene sus ideas, más cercanas o más lejanas, pero podemos convivir, y creo que es necesario convivir. Y a nivel nacional creo que se está limitando todo. Y es una espiral, y como ya lo vivimos en otros momentos, no sabemos de dónde va, no tiene final. Eso en cuanto a estos hechos, no sé si Vivi querés aclarar algo más. Exacto. Siempre ella, eso es que tiene una característica, yo la quiero mucho la Vivi, porque siempre tiene la palabra justa para cerrar, es maravilloso. Qué responsabilidad. Me quedo de lo local, porque lo provincial lo hemos vivido, lo hemos sufrido, la verdad, en forma muy angustiosa, pero en cuanto a lo local me quedo en esto. Tenemos que trabajar juntos. A pesar de que tenemos diferentes banderas políticas, diferentes ideas, diferentes espacios, tenemos que defender los derechos. Y en salto, hoy por hoy, bueno, nos tocó no ganar, pero estamos de parte de la solidaridad, de la acompañarnos, y me parece que es el momento de trabajar en forma conjunta, de trabajar en grupo. No solo por esta tormenta, no solo por los árboles, por las voladuras, sino trabajar para el vecino, por un salto mejor, por un salto inclusivo, por un salto en equipo. Nosotros lo hemos mostrado desde el primer momento como equipo, como grupo, como vecino, y eso es lo que vamos a mantener. Y eso es lo que ustedes tomaron, y en la forma respetuosa con que nos levantaron las notas, y nos aceptaron, y nos escucharon, hasta la mínima propuesta que nosotros decíamos, uy, esto les gustará, esto llegará. Se hizo con mucho respeto, y vemos la necesidad, hoy por hoy, de profundizar el trabajo en equipo. Y te voy a hacer, seguramente esto, el flaco me lo va a poder completar. Y por último, el balance de lo que para nosotros fue este año. Este año, a partir de... Supimos que íbamos en un país, más allá de que las negociaciones lógicas para armar una lista no llegaban a buen puerto, decidimos seguir a una interna, y realmente creo que fue muy satisfactorio para nosotros. Primero, porque logramos juntar, y acá el flaco, esto creo que es lo que más nosotros queríamos, gente nueva. Dentro de lo que me incluyo, porque más allá de ser muy cercano a lo que es GEM, vengo como independiente, Vivi se sumó como independiente, y muchos de los chicos que estudiaron en la lista, Lobby Salvanía, que hoy no puede estar porque está de viaje y la está pasando muy bien, se sumó a nosotros también como independiente, Marito Che, y mucha gente se nos fue sumando en forma independiente, y eso hemos logrado hoy tener un grupo de trabajo muy grande. Lo que nos permitió después de las elecciones, tanto de lo que fue en agosto y después de lo que fue en octubre, tener las conclusiones, nos tomamos un tiempo, por eso quizás nos alejamos un poquito de la política local, para ver qué habíamos hecho bien, qué habíamos hecho mal, qué teníamos que mejorar. Y el 2018, también esta era una forma de decirle a ustedes todos juntos que lo vamos a molestar mucho porque venimos con muchas ganas y creemos que tenemos que participar fuertemente. Sí, eso es, bueno, siendo yo por ahí el más veterano dentro del partido, de los que estamos acá presentes, fue un grupo que se armó, pero mucha gente sí convocamos nosotros, pero mucha gente vino en forma espontánea, quiero participar, y participaron, y se armó este hermoso grupo, y otra de las cosas que yo valoro es que después de las elecciones no tuvimos ninguna sangría, no se fue nadie, como suele suceder en otras, nos ha pasado en otras veces y como ha pasado en estas últimas elecciones, después de las, PASO, después de las generales, bien se abre el libro de PASO muchas veces. Bueno, acá en el caso nuestro no, todo lo contrario. Seguimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!